Cristiano Ronaldo bromeó con el premio Puska, el cual fue otorgado a Mohamed Salah y comentó entre risas que aunque fue merecido, su gol de chilena fue por mucho el mejor. El portugués tuvo una charla con sus seguidores en un Instagram Live, desde el hotel de concentración de la Juventus, donde de paso felicitó a Luka Modric por ganar el deber. Cabe recordar que CR7 no asistió a la gala celebrada en Londres y tras su transmisión en vivo con sus seguidores habló por primera vez del tema. Los premios son premios, ya tengo varios, juego para ganar y no para ganar premios, llevo 15 años al más alto nivel y estoy orgulloso de lo que he hecho. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!